Murió la primera actriz española Amparo Ribérez hoy a los 88 años. Amparo Ribérez hizo época en México en telenovelas aquí en Televisa como La Tormenta y Doña Macabra y con películas como Cuando los hijos se van y El esqueleto de la señora Morales. Su última telenovela en México fue Pasiones Encendidas en 1978. Amparo Ribérez vivió en México más de 20 años hasta que decidió regresar a España en 1979, donde hoy murió en Madrid. También en función de la señora Morales, el presidente de la señora Morales, el presidente de la señora Morales,